... Nosotros hemos llegado a este país producto de una persecución política, o sea, habíamos cuatro de los 17 que vinimos en un principio que éramos presos, estábamos dentro de la prisión cumpliendo condenas por causas de conciencia, incluso declarados presos políticos de conciencia ante la comunidad internacional. España, pues no sé qué tipo de negociación hizo con el gobierno cubano, porque realmente hasta este momento nosotros desconocemos cuáles fueron los términos ni las condiciones por las cuales fuimos nosotros liberados. En realidad desconocemos lo que ellos hayan acordado con las autoridades cubanas, pero estimamos que si hemos sido recibidos en este país como perseguidos políticos, pues tengamos un trato de acuerdo a esa categoría, que eso está bien signado en todos los tratados que tanto España como otros países han firmado ante las Naciones Unidas para los refugiados, y más en el caso nuestro de perseguidos políticos. Sinceramente que ya hemos aguantado, yo he aguantado bastante, yo traje a mi esposa y a mi hijo que estaban refugiados en Estados Unidos, con la idea de que aquí yo pudiera desarrollar mejor mi labor por la causa de Cuba, porque mi objetivo es regresar a Cuba. Yo no vine a España, o mejor dicho, me trajeron, pero bueno, yo no en ningún momento, ni pedí al gobierno español en ningún momento, y ellos lo saben, que he pedido venir a residir aquí, a vivir, ni pienso quedarme a vivir aquí, ojalá y pueda regresar pronto a mi país en cuanto hayan condiciones que garanticen. Mi regreso es que incluso si en este momento el gobierno cubano se compromete a respetar mi integridad física allí y a permitirme que yo pueda ejercer libremente mi labor como opositor, yo regreso para Cuba, fíjate, y no lo estoy diciendo sin, vaya, esto lo digo y lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no quise irme de Cuba, me fui prácticamente presionado por las circunstancias, y hoy me pesa haber dejado a mis compañeros allí en prisión, porque pensé realmente que nosotros íbamos a abrir un camino de liberación, porque bueno, al informarnos esto, que nos iban a liberar a cuatro, dijimos, bueno, quizás esto sea el principio de que se vayan a liberar a más presos. Si no, si yo sé que no se iban a liberar más presos, te lo digo sinceramente, y en este momento más convencido estoy de eso por toda esta situación y todos estos desengaños que estamos pasando aquí, que yo no me hubiera ido de la prisión de Cuba y hubiera estado allí junto con ellos, porque me pesa realmente haber abandonado esa posición que tan dignamente muchos allí han mantenido y siguen manteniendo, y de la cual yo me siento sinceramente dolido de haber hecho yo y haber dado este paso, porque mira todas las consecuencias que esto me ha traído, que he perjudicado a mi familia, mi hermana que vino conmigo de Cuba, que tuvo que dejar su casa allí, mi sobrina que también tenía más o menos, no te digo que las condiciones fueran, pero dentro de ese país no eran las más malas, nosotros no estábamos opuestos al régimen porque quisiéramos vivir mejor, sino porque no estamos de acuerdo con la política de ese régimen, no estamos de acuerdo con cómo se laceran allí los derechos de los cubanos, cómo no hay libertad, no porque tuviéramos incluso ni problemas económicos, porque no teníamos esos grandes problemas económicos que sí existen allí en la mayoría de nuestro pueblo, mi familia no era de las mejores que vivían, pero no era de las peores, quiere decir que nosotros, y sobre todo yo no estaba metido en esto de mi lucha, buscando una mejoría económica ni nada de eso, porque incluso la misma seguridad a mí me decía, pero si a ti no te hace falta, ¿para qué tú te metes en esto? quiere decir que nosotros, si hemos dado este paso, fue producto de todas estas circunstancias que pensábamos que esto iba a traer un tipo de negociación que iba a proporcionar la liberación posterior de muchos presos políticos, pero en realidad nos hemos encontrado aquí ante una realidad muy cruda y muy cruel, porque sinceramente que el gobierno nos ha engañado, y se lo digo a quien quiera y tengo moral para decirlo, nos han engañado desde un principio, nos prometieron muchas cosas que no han cumplido casi ninguna, casi ninguna, incluso estamos aquí después de 18 meses sin una personalidad jurídica ninguna, porque yo todavía soy aquí un residente temporal, y mi hijo y mi esposa que hace 9 meses que los trajes de Estados Unidos para acá, donde estaban refugiados, que tenían derecho allí a trabajo, a todas esas cosas, están aquí en las mismas condiciones, no tienen, lo que tienen es un carnecito, un DNI ahí, que no les reconoce nada, entonces cada vez que vamos a la Cruz Roja, los que nos discriminan, nos tratan allí como si fuéramos personas, siempre amenazándonos, que ahora se va a acabar la ayuda, que ustedes, bueno y esto no, aquí ustedes estarán como están todos los restos inmigrantes, tendrán que estar deambulando, incluso en el caso de Pernet, que es un hombre con incapacidad física, la Cruz Roja se ha desatendido de él, ahí es el caso que él está en su casa y no lo llevan al tratamiento médico que él tenía para su rehabilitación, entonces, vaya, sinceramente ya me cansé de esperar, yo no espero más, si el gobierno español estima que nosotros no somos bienvenidos aquí, bueno, mira, si quieren, a mí me pueden regresar para la abastición de Cuba, expulsarme para donde ellos quieran, pero yo sinceramente ya no quiero ni prácticamente seguir viviendo en este país, porque me siento humillado, me siento decepcionado, sinceramente, y reconozco mi error de haber creído que aquí yo podía, y cada vez me doy cuenta más que este gobierno está en contubernio con el de Cuba, y eso se está viendo a niveles internacionales, el ministro de exterior va a Cuba y dice desconocer que en Cuba hay presos políticos, y se lo dicen en su casa y se queda callado, y en ningún momento el gobierno español se ha proyectado aquí para pedir o exigir la liberación ante la comunidad internacional de esos presos que todo el mundo sabe y ha sido reconocido hasta por las Naciones Unidas que están presos allí por sus ideas, por su conciencia, son personas pacíficas que no han cometido ningún delito y ya van para más de seis años en ese estado, y yo no puedo seguir viviendo en un país donde un gobierno es cómplice de la dictadura que está represaliando y oprimiendo a mis hermanos, sinceramente, yo buscaré la forma y voy a pedir al mundo que alguien, algún país, si nos puede acoger, y si no que si ellos, bueno, pues deciden, y el gobierno cubano está de acuerdo, yo sigo y voy a seguir cumpliendo mi condena en Cuba, porque sinceramente, para estar en estas condiciones aquí, yo no estoy dispuesto a continuar en esta misma situación.